Ya casi fin de semana, como bien lo mencionan José Luis y Ana, hay que disfrutarlo al máximo. Seguimos con temperaturas elevadas a considerarlo al momento. A esta hora de la mañana el termómetro está marcando los 25 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento a 3 kilómetros por hora, la humedad con el 86% y la presión atmosférica reportando 1013 milibares. ¿Qué nos espera para el día de hoy? Un cielo despejado, muy escasa nubosidad que estaremos apreciando. La temperatura máxima llega a los 33 por debajo del 10%. El pronóstico de precipitación con el paso de las horas irá subiendo. La temperatura se estima, alcancemos una máxima de 33. Lo que ya veíamos, las temperaturas a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche estarán marcando los 32 grados aquí en Monterrey y su área metropolitana como promedio. Y vemos como los próximos días seguimos con valores entre 33 y 34 y mínimas de 23 grados. Condiciones de cielo con escasa nubosidad. Seguimos con bajo porcentaje de probabilidad de lluvia. Estamos hablando de por debajo del 10% el pronóstico de precipitación. Estamos en pleno verano. Tenemos condiciones despejadas en los estados del norte y noreste del territorio nacional. Porque también estamos atravesando la canícula que son los 40 días más calurosos del año y sus principales características ya las conocemos. Además de mucho calor, esa ausencia en el pronóstico de lluvia gracias a los sistemas de alta presión que se forman en el norte del país. Aquí tenemos justamente uno. Acá en el norte del Golfo de México existe otro que favorece a estas condiciones de ausencia en el pronóstico de lluvia. Seguimos con este canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Favorece a lluvias sobre todo para los estados del occidente y a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Tenemos a la onda tropical número 25 avanzando hacia el oeste, cruzando la península de Yucatán, oriente y sureste del país. Depositando precipitaciones importantes para los sectores del oriente y sureste del territorio mexicano. El día de hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 11 minutitos y la próxima fase lunar, cuarto menguante, que cambia el martes 11 de agosto. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. En media hora volveré con más detalles para que no le cambie. Bonita mañana.